Y tengo un mensaje directamente para Alexis Vega. Alexis, querido, lo de querido es un eufemismo nada más. Alexis, querido, he visto a tantos futbolistas en esta industria que lamentablemente la mayoría de ellos no tienen la educación ni para limpiarse el trasero. Vas a acabar como un indigente. Vas a acabar como un pobre indigente. Cuando te retires y dejes de percibir los millones que hoy día recibes, tus gastos, tus deudas, tu cuenta corriente te va a acabar, te va a destrozar. Y toda la rémora, rémoras de amigos que tienes se van a ir. Alexis, tú síguele así, tú síguele así. Vas a acabar como un pordiosero. Y este es un mensaje para el señor Hierro. Si realmente usted tiene valor y quiere poner aquí un antecedente, despídalos, despídalos, y genere un pacto de caballeros como tantos que se han generado en el fútbol mexicano. Y que nadie en la Liga MX los contrate. Los contrate. Porque han defraudado a un club que le han pagado siempre, hasta donde yo tengo entendido, a tiempo. Pero esto no es crisis en Guadalajara. Esto es lo normal. Jesús Bernal. A ver, Jesús Bernal está con nosotros allá afuera de Verde Valle, en las instalaciones del Guadalajara. Jesús, a ver, ¿qué fue lo que pasó realmente? Ya tenemos todos los elementos. Danos un contexto. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿A quiénes metieron a la concentración e infringieron el reglamento interno? Saludos, Álvaro, compañeros. Muy buena tarde ahí en la mesa de fútbol picante. Pues esto ocurrió en Toluca, allá en la capital del Estado de México. El equipo estaba concentrado. Y estos tres jugadores que señalabas, Alexis Vega, Cristian El Chicote Calderón y Raúl Martínez, ingresaron mujeres al hotel, a los cuartos. Situación que está prohibida. O sea, más allá de lo que pudiera haber sucedido, no puedes tú meter gente ajena a la institución, a los cuartos de hotel. Y es por eso que, pues al montar ahí una fiesta, decidieron suspenderlos por ahora. Pero el tema no termina ahí, Álvaro. La directiva está en el análisis para determinar de qué manera pudiera desprenderse de estos jugadores. Se están revisando el tema de las cláusulas con el cuerpo jurídico del equipo de las chivas para encontrar la forma incluso de despedirlos. Y es que, por ejemplo, el caso de Cristian Calderón tiene que ver con el hecho de que su contrato termina en diciembre. Entonces, pues al Guadalajara le caería de perlas a ahorrarse dos meses de sueldo del futbolista. Y con Alexis Vega se acaba en el mes de junio. Entonces, en realidad, cuando empieza a sumar todas las cosas, que en diciembre le va a quedar seis meses de contrato, que tiene una lesión crónica, que ha caído en las indisciplinas, no le van a dar prácticamente nada en el mercado por él, ¿no? Entonces, también están valorando esta parte. Sí, vale más la pena ahorrarte el sueldo del futbolista en lugar de tratar de venderlo en el mercado. Están en eso, en el segundo paso, digamos, de definir la situación de ambos jugadores y si es que van a continuar o van a salir de la institución. Y el tema con Alexis Vega es que la evaluación en la industria del fútbol, en su mayoría, pero particularmente en el fútbol mexicano, la evaluación del talento es malísima. Y no va a faltar algún idiota, algún idiota, que lo va a contratar, que lo va a contratar. Jesús, dime una cosa. O sea, ¿quién demonios es Raúl Martínez y por qué estaba en esta bacanal? O sea, ¿quién es? ¿De dónde salió este muchacho? O sea, ¿lo conocen en su pueblo, en su rancho? O sea, ¿cómo es que hoy Raúl Martínez lo conocemos porque está en estas bacanales y no por lo que ha hecho en la cancha? Muy propio de la mayoría de las chivas. Justo debutó en el partido contra Toluca, Álvaro. Durante este semestre lo habían subido al primer equipo, tuvo sus primeros minutos en Primera División en ese enfrentamiento y pues lo arrastraron al baile, ¿no? O sea, vio que dos cabecillas de este grupo lo invitaron, pues ahí fue. Y bueno, también están analizando su situación, evidentemente, pero con los que podríamos decir que están un poco más ensañados pues son con Vega y con Chicote porque no es la primera vez. Son reincidentes de este tipo de situaciones. Reincidentes. O sea, yo tengo la lista, la lista de lo que sucedía con Peláez que dijo que iba a poner disciplina y creo que ha sido la directiva más indisciplinada en la historia. Jesús, muchísimas gracias como siempre. Sí, claro, adelante, por supuesto. Rápido, solamente para saber si esto tuvo que ver con el cambio y los pocos minutos que le dio Paunovic a Alexis Vega. Jesús, te saludo con mucho gusto. Berrinche, dices tú. ¿Esta fiesta se llevó a cabo el sábado por la noche o el domingo? No, es el sábado, pero no. Es que, de hecho, se enteran chivas hasta el día de ayer. O sea, ayer es cuando esta situación empieza porque viene producto del reporte que hace la gente de seguridad. Entonces, no va, digamos, correlacionado ninguno de los dos asuntos. Por eso es que la decisión se toma ayer mismo, porque llega el informe de la gente de seguridad, que es la que se da cuenta, hace su reporte, lo entrega a la directiva y ayer es cuando esta situación detona. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias, nuestro compañero Jesús Bernal. Adalberto Franco, tú mencionaste que cuando llegaba Ricardo Peláez y dijiste papá Peláez en su momento, lo recuerdo perfectamente. Tienes buena memoria. Muy buena memoria y no me falla. Y ahora te lo pregunto, mejor dicho, ¿qué pasó con Guadalajara? Porque tú afirmabas que desde Peláez iba a haber disciplina, que con hierro habría disciplina y sigue siendo absolutamente lo mismo. ¿Cómo están? Buenas tardes, Gusto. Saludarles. Primero que nada, te dejo en claro que no soy abogado de Chivas, no soy ni papá, ni mamá, ni nana del Chicote, de Alexis, de Martínez, de nadie. Cuando me preguntas que qué pasó, me lo preguntas para saber mi opinión, porque yo no tengo injerencia en el comportamiento más que de mis hijos y nadie más. Desde ahí te dejo eso muy claro, para que luego no digas qué pasó y por qué hicieron. Cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, que yo sea partidario. ¿No entendiste mi pregunta? Que yo sea partidario del Guadalajara es distinto a que yo tenga que darte las razones de por qué Alexis o por qué Peláez o por qué... Tú afirmaste que iba a haber disciplina. ¿Qué pasó? Eso es lo que pregunté. Bueno, hubo correctivos. ¿Qué tiene que ver tus hijos? ¿Hubo correctivos o no hubo correctivos con Peláez? Y no funcionaron. Pero hubo o no hubo. Pues dice que correctivos, sí, pues no. Bueno, hubo hubo sanciones, hubo futbolistas separados. Ya está. ¿Qué pasó? No funcionaron, como dices tú. Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué? ¿A mí qué me preguntas? Yo no soy ni papá ni nana de ellos. Pues tu opinión. ¿Qué pasa en Guadalajara? Ah, te formula bien tu pregunta. Yo no tengo nada que ver con los casos de ellos. No, yo no lo formalé. No lo entiendes. Lo que hicieron ellos va en contra del reglamento y hoy el Guadalajara está sacando un comunicado donde dicen que están separados de manera inyectida y se está analizando por la vía legal terminar con sus contratos. ¿Eso te parece una falta de correctivo? ¿Eso te parece una falta de disciplina? ¿Por qué no han sido disciplinados? ¿Podrá gustarnos o no lo que está haciendo Hierro estudiando? Porque no nada más es córrelo y se acabó. Tú dices que los veten y que no los contraten a nadie más. ¿Eso no va en contra de la Ley Federal del Trabajo? ¿Eso está bien? ¿Como pacto de caballeros, no? A ver, compruébalo. ¿Como pacto de caballeros? ¿Eso no existe en el trabajo, Álvaro? Claro, si lo haces público. Tienes que analizar, tienes que estudiar, tienes que revisar. ¿No existe el pacto de caballeros? Yo te pido que estudies y preparas cuando vienes a esta mesa. ¿Es legal el pacto de caballeros? ¿Existe? ¿Es legal? ¿Existe? ¿Es legal? No, no es legal. Ah, bueno. ¿Existe? Nada más te pregunto, ¿existe? ¿Al día de hoy supuestamente ya no? ¿Existe o no existe? ¿Al día de hoy supuestamente no? Eso dicen los buenos. Lo único que te estoy preguntando es, ¿qué pasó con la disciplina en Chivas? No ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Que ha existido, sí, que vinieron correctivos con papá Peláez, como le llamas también tú, existieron y no sirvieron. Y ahora Hierro está dando un ejemplo, ojalá todos los directivos de México tengan la personalidad y el carácter para, si se puede encontrar esa vía legal, rescindirles el contrato y que no vuelvan a vestir la camiseta de Chivas. Bueno, pues dejará escapar una gran oportunidad. No, insisto, no nada más es salir de la televisión y decir que no los contrate nadie más. No nada más es eso. Me arrepiento de haberte dado la primera palabra. No, ya está, ya está. Pietra.